de la Municipalidad de Chiquimulía de la Municipalidad de Chiquimulía de la Municipalidad de Chiquimulía Asimismo, también contaremos con la participación de la marimba de la Tercera Brigada de Infantería como también la marimba de Linguar también tendremos la participación de la marimba de la Cooperativa del Recuerdo de San Pedro Pinula, Jalapa y estaremos también contando con la participación de la marimba de mi querido Bajio San Sebastián también tendremos la participación de la banda de Viento de Gobernación Departamental de Santa Rosa también tendremos la danza de los esclavos es un acto que realmente va a estar muy bien organizado, esperamos que todos nos visiten y las personas de los otros municipios que a través de este medio de comunicación sean bienvenidos para ese día, será un orgullo para nosotros poderles atender y que puedan disfrutar de lo que gastronómicamente nos identifica que es el musque